Bienvenido a nuestro canal. Si desea obtener noticias reales de los desarrollos de última hora antes de pasar a nuestro video, suscríbase a nuestro canal, no olvides abrir notificaciones y apoyarnos, gracias de antemano por tu apoyo. ¿Crees que las manos mágicas de Slam tocaron a Fatidogukan Gungor, quien es el nuevo compañero de Dogan como el sorbete de arándano de Sna en la serie? Como saben, quedó claro la semana pasada que Dogan Gungor será el socio de Sila. Dogan había aparecido anteriormente en las series de televisión Sabas y Sumruduanca. Es un actor experimentado que estudió actuación en la universidad. Sabemos que actuó en muchas obras de teatro. Pero hasta la semana pasada, no era un jugador cuyo nombre se mencionara tanto en los motores de búsqueda como en las cuentas de las redes sociales. Vi esto aún más claramente cuando examiné un poco su cuenta de Instagram hoy. La cantidad de me gusta y comentarios en sus publicaciones anteriores en su cuenta de Instagram es muy baja. Incluso puedo decir que la mayoría de esos comentarios y me gusta tienen fecha. En resumen, así como Sla hizo que la serie Cranberry Sherbet se esperara antes de que comenzara el rodaje, Dogan Gungor la incluyó en la agenda. Dogan Gungor, quien llegó a una publicación de fotos que hizo el 24 de julio en su Instagram era. Comentario 168. Como 3.893. Y como dije la mayoría de ellos son recientes. A nuestra publicación de fotos el 1 de septiembre. Comentario menos 683. Como 1.5308. ¿Ves la diferencia? Las manos mágicas de nuestro hermoso ángel con ojos esmeralda tocaron a Dogan. Digamos bravo. Espero que logren una muy buena armonía en la serie, y espero que ambos lleguen a un lugar mucho mejor y esta serie les traiga buena suerte. Deseamos éxito a nuestra Sila y Dogan, quienes hacen la agenda de todos a su alrededor como ella misma. ¿Crees que serán buenos compañeros? ¿Qué opinas? Esperando por tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sé el primero en enterarte de las novedades de última hora suscribiéndote a nuestro canal. Adiós.